Muy buenas amigos, bienvenido a Trastando HD, yo soy Sergio y se termina el año y se termina también el DCEU. Ya sabéis que soy gran fan de DC, que he venido siguiendo todo este universo que empezó con El Hombre de Acero. Y bueno, he querido hacer a modo de, no sé, de especial, un vídeo especial o una recapitulación, un top de lo que a mí me ha parecido lo mejor y lo peor de este DCEU, DCE Extended Universe. Os voy a ir diciendo cuáles son las películas que me parecen peores y mejores y de paso os voy a ir enseñando las ediciones que tengo de esas películas. En el top 17 pongo The Flash, una película que a mí me decepcionó mucho y por eso la pongo en el último lugar, una película de la que yo esperaba mucho y me encontré una cosa que no me gustó demasiado. Yo la considero la peor del DCEU, por eso. El Estilbo está muy bien, este es el Estilbo de la Bascueva, pero sí sale el Batman de Michael Keaton, pero a mí no me gustó el tratamiento que se le dio a ese Batman. Hubo varias cosas que sí me gustaron, pero sobre todo el final que tuvo ese Batman no me gustó. Supergirl sale poco, no quería ver de nuevo a Zod como villano, no quería ver a dos Flash, con que me saquen un Flash y me cuentes una buena historia con ese Flash y con un villano en condiciones, me vale. Pero ahí enrearon mucho la madeja y la película a nivel de efectos especiales tampoco me convenció, la historia tampoco me convenció, lo único que me gustó fue la actuación de Ramiller y Maribel Verdú, pero ya está. Vamos, conté con eso, es una película que no os penséis que le doy un 0, no, le doy un 5, ¿vale? Una película que está pasable, está entretenida a la vez y no lloras, ¿vale? Pero para mí es la peor del DCEU. En el top 16 pongo Liga de la Justicia, la estrenada en cines. Aquí tengo este Digibook lenticular, ¿vale? Un librito de arte de la película, como un extracto del libro de arte, ¿no? Original de la película y la portada en lentículas. ¿Veis que se mueve un poco? Y también tengo el Steelbook de Mondo, ¿vale? De esta edición de cines de Justicia. Una película que, a ver, ¿está mal? No está mal, pero no debería existir, ¿no? Y por eso la pongo tan bajo, ¿no? Porque existiendo la de Snyder, pues esta no, ya os digo, no se debió hacer lo que hicieron aquí, ¿no? De echar a Snyder, le dieron una patada en el culo, ahora pusieron a George Weddon, George Weddon hizo ahí un pastiche raro, metiendo comedia, metiendo humor, tiene cosas buenas, porque evidentemente están ahí las escenas de Snyder, pero se nota mucho lo que metió Weddon y... Y no sé, no... Ya digo, no me parece una mala película, pero no debe existir. Y no se deberían hacer estas prácticas, ¿no? Entonces no la puedo poner más arriba. En el top 15 pongo Aves de Presa, ¿vale? Edición Steelbook. Una película que... A ver, como película de Harley Quinn no está mal, el problema es llamarla Aves de Presa, porque eso que salen ahí, pues no son las Aves de Presa. ¿Vale? Debería haberse llamado la película Harley Quinn y sus amigas, y ya está. Pero se llama Aves de Presa. El villano, Máscara Negra, tampoco me convence de ser Máscara Negra, la verdad. Me hubiera gustado ver un villano un poquito más duro, un poquito más en condiciones. Y no me convenció demasiado, pero... Es una película que yo la disfruto. Como película de Harley Quinn y sus amigas, pero no como Aves de Presa. Aves de Presa es un error grandísimo haber llamado esta película Aves de Presa la emancipación de Harley Quinn o algo así, ¿no? La fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Margot Robbie me encanta y todo lo que hace Margot Robbie me suele gustar, pero... Se me queda corta la película. Con todo y con eso la pongo más arriba que, por ejemplo, Liga de la Justicia y la estrenada en cine. Y Flash, porque yo a una película de Harley Quinn no le pido lo mismo que le pido a una película de Flash. A una película de Flash yo le pido mucho porque es un personaje importante y quiero que la película me guste. Y cuando voy a verla me decepciona. A una película de Harley Quinn no le pido lo mismo. Por lo tanto, voy a ver una película de Harley Quinn, la veo y digo, pues vale, pues está bien. Como película de Harley Quinn está bien. Luego iría Black Aman, ¿vale? Una película que prometían mucho, que la jerarquía de poder iba a cambiar. Patatín, patatán, y al final pues fue un fracaso de taquilla. Y a ver, la película está entretenida, pero falla en muchas cosas. El villano es una patata. La sociedad de la justicia. A ver, está bien, pero los personajes le dan muy poco desarrollo. Y te la ponen ahí de golpe y no te cuentan bien su historia, ¿vale? Y, no sé, prometía mucho el cameo al final de Superman, que iba a volver Superman y todo eso. Y eso era bastante ilusionante para mí, pero al final todo eso se fue a la mierda. Cuando Jane Gunn dijo, eh, quieto parado, que aquí he llegado yo y aquí se va a hacer lo biodiesgo. Entonces, pues es una película que, bueno, la ves y para pasar la tarde está bien, pero tampoco le pidan mucho. Luego yo pondría Suicide Squad, la primera, la de David Ayer. Aunque, bueno, David Ayer dice que tiene un corte mejor, que quiere sacar su corte, que quiere sacar su corte. No sé si lo dejarán sacar su corte, pero bueno. Esta película a mí no me desagrada. Tiene, es una película grupal de varios villanos. Entonces, es muy dinámica. No me aburre porque está, que si Harley Quinn, que si Deadshot, que si el cocodrilo. Entonces, me parece una película que no está mal, pero que, ¿sabes? Que tiene sus fallos, ¿no? La villana también, la encantadora villana un poco floja. Está Margot Robbie, está Will Smith. Sale Ben Affleck haciendo un cameo. Amanda Waller. Sale Flash también haciendo un cameo. En fin, digamos que es una película que intentaba cohesionar un poco el universo DC que se estaba creando. Que luego ya todo eso se fue al garete. Luego para mí iría Shazam, Furia de los Dioses. ¿Vale? Que es una película que está para ver, está entretenida. Creo que tiene mejores efectos especiales que la primera, con todo eso del dragón. Y no sé, a mí me entretiene. Zachary Levy me gusta, como interpreta Shazam. Y bueno, teníamos ahí también cameillos de Wonder Woman, de algunos personajes de Peacemaker. También intentaban ahí salvar un poco los muebles y decir que, oye, que todavía queda aquí algo del DCEU. Pero, flacaso de taquilla. Y tampoco se le dio mucha promoción. Y no sé, también le dejaron un poco... No quisieron que esta película triunfara. Y bueno, es una película que está entretenida y que tiene buenos efectos especiales y buenos momentos de acción. Y con los niños y todo eso, pues... Te diviertes, ¿no? Aunque es inferior a la primera. Luego yo pondría Blue Beetle, ¿vale? Blue Beetle es una película que me parece que tiene mucho corazón, que refleja lo que es la importancia de la familia, ¿no? Y bueno, también tienen puntitos dramáticos ahí, ¿no? Cuando se le muere el padre y todo eso. Y a mí es una película que no me esperaba gran cosa y me sorprendió porque... Digo, pues, está bastante bien. Entonces, yo me gusta bastante Blue Beetle. Blue Beetle la he metido en este top. Porque aunque dice James Gunn que van a recuperar al personaje para próximas películas. También ha dicho que no va a recuperar a todo el elenco o algo así. O no va a recuperar todo lo de esta película. Sino a lo mejor solamente al personaje de Jaime Reyes y al actor, pero no a todo lo que le rodea. O eso he entendido yo. Entonces, como no sé muy bien lo que va a hacer James Gunn, yo lo he metido en este top. ¿Vale? Porque donde dije Diego, donde dije digo, ahora digo Diego, ¿no? Lo mismo nos está diciendo que va a meter a Blue Beetle en el futuro y después se olvida y no lo mete. O el universo se cancela y no le da tiempo a meterlo. O mete tú a saber. Luego yo pondría Wonder Woman 84. ¿Vale? Una película que, no sé, Galgado me encanta como lo hace. Pero que a nivel de historia es un poco floa, ¿no? Con Maxwell Lord, un poco pasado de vueltas, ¿no? También tenemos a Chita como villana. Como villana que el origen que se le da no me convence demasiado. Pero bueno, está entretenida. Y tiene algunos momentos buenos, ¿no? Como cuando se pone la armadura, la lucha con Chita. Cuando está ahí en Oriente Medio, en la guerra y demás. Lo que pasa es que repetí también un poco la fórmula de otra vez con Chris Pine. Y traértelo otra vez de nuevo. Uy, me hubiera gustado ver otra historia. No ambientada en el pasado, sino en el presente. Pero bueno. Luego para mí iría The Suicide Squad. La de James Gunn. ¿Vale? Una película que me parece muy divertida y muy entretenida. Que John Cena está muy bien. Y que todos los actores están muy bien. Una película grupal. No te aburre porque hay muchos personajes. Y es muy dinámica la película, ¿no? El tiburón. La estrella de mar gigante. Starro. En fin. Una película que me gusta bastante. Y además tiene una escena final de acción. Entre peleando Pinkmaker con Rick Flagg. Bastante chula. Y el personaje de Idris Elba, Bloodsport, también está muy bien. Entonces. La ratonera. Todo eso, ¿no? Todas las ratas ahí. Subiéndose por el tarro. No sé. Me parece una película muy divertida y que... Un poco infravalorada. A mí me gusta bastante esta película. Luego yo pondría Aquaman 2. ¿Vale? Al cual tenéis mi crítica casi casi recién subida. No tengo el estilo aquí. Pero mira. Aquí tenéis este estilo. Que se ha anunciado ya. No sé si este será el que llega a España. Pero bueno. Una película que es muy entretenida. Un poquito quizá por debajo de la primera. Pero muy entretenida. Con mucha acción. Quizá la historia es muy... Muy sencilla. Casi casi que no tiene historia. Pero... Es que... Me entretiene mucho. No puedo... No puedo bajarla... De... No puedo bajarla de este puesto. Porque es que es una película que la ve y dice... Es muy espectacular. Es muy entretenida. No necesito más. Luego yo pondría... Sazam. ¿Vale? La primera. Se dice un lenticular que está muy chula. Mirad. Es Digibook también. Estos Digibook ya dejaron de sacarlo aquí en España. Bueno, en España y creo que en todo el mundo. Y ya lo que hice fue ir comprándome los Digibook que iban saliendo. Para tener una edición un poquito más... Más especial, ¿no? Pero yo hubiera seguido comprándome los Digibook. Lo que pasa es que dejaron de sacarlo. Y... Una película que... Que tiene también mucho corazón. Con todo eso de Billy, ¿no? Que la madre lo abandonó. Me hace mucha gracia la comedia que tiene esta película. Los dos niños intentando descubrir qué poderes tiene y qué poderes no tiene, ¿no? Hice el amigo apuntándole la libreta. Vale, sí tiene superfuerza. No tiene aquello. No tiene lo otro. Pero esto sí lo tiene. Esto me hace muchísima gracia. Cómo van descubriendo los poderes de Sazam. Y... Y una película que está muy bien. Una película que me gusta bastante. Luego, he querido meter Peacemaker aquí en este puesto. A pesar de que es una serie, pues bueno. También forma parte del... De este DCEU. Por lo menos la primera temporada. Porque... Claro. La segunda temporada, ha dicho Jake Gunn, que va a formar parte del nuevo universo. Del DCEU nuevo. No sé. Las cosas de Jake Gunn que... La verdad que no las entiendo. Pero bueno. Yo le daré mi voto de confianza y a ver qué sale. Pero... No entiendo mucho lo que está haciendo. Ya supongo que cuando lo veamos, ya no lo entenderemos mejor. Pero... Vete tú a saber lo mismo. Nos quedamos más confusos de lo que estamos. Peacemaker. A mí es que me encanta John Cena. Me encanta el papel que hace en esta serie. Es divertido. También tiene sus momentos emotivos. Cuando se pone a tocar el piano. Con todo lo que pasa con el padre. Todo eso de las polillas extraterrestres que se le meten por la boca a la gente. Me gusta mucho. El monstruo, este final, me gusta mucho. No sé. Es que es muy divertida. Y es que no la puedo bajar. Porque es que me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Me encanta. Es de James Gunn. Ha escrito creo que todos los capítulos y dirigido casi todo. No sé. Me encanta. Luego yo pondría Wonder Woman. La primera película de Wonder Woman. Dirigida por Patty Jenkins. Que... Me encanta también. Aquí se veía esas películas de calidad. Que necesitaba el DCU. Y en esta película pues... No sé. Galgadot se sale. Nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Y... Y bueno. No sé. Que me encanta la película. Es que me encanta cuando sale peleando en las trincheras. Y esa música que tiene. Me encanta la película. Luego yo pondría Aquaman. ¿Vale? Aunque está ahí. Ahí con Wonder Woman. Que no sabía cuál poner. Pero Aquaman tiene... Ese puntito de aventura. Esos efectos especiales tan... Tan chulos, ¿no? Debajo del agua y todo eso. Lo del tridente. Cómo consigo el tridente. Lo del Kraken. Lo de la lucha con su hermano y demás. Todo eso me parece que... Que está muy... Muy chulo. Y lo he querido poner un poquito por encima de Wonder Woman. Aunque bueno. Mañana si me pregunto al menos te digo que me parece mejor Wonder Woman. Pero... Venga. Voy a poner Aquaman un poquito por encima de Wonder Woman. Y... Una película muy disfrutable. Luego yo pondría... ¿Vale? La Zack Snyder y Justin Lee. Que tengo dos estilos. Uno es este. Que este me gusta. Es el que más me gusta. ¿Vale? Y luego tengo este. Que tanto dio que hablar. El estilo de los bracitos. ¿Vale? Un poco raro que tengan ahí todos esos bracitos juntos. Pero bueno. Una película que bueno. Que es lo que debería haber sido la de... La que se estrenó en cine. ¿Vale? Y... Muy espectacular. Si es cierto que tiene cosas que a mí no me gustan. ¿Vale? Como que salga Superman todo el tiempo con el traje negro. No me convence. Y tampoco me convence que Snyder quisiera. Sobre todo el final de la película. Llevar todo esto a Injustice. ¿Vale? Sobre todo tan pronto. Pero bueno. Una película que es una gran película. Y que yo la disfruto mucho. Lo del detective marciano. Tampoco me convence. ¿Vale? No me convence. Yo no me creo que este hombre... El hombre de acero fuera... Detetive marciano. En ese momento. Y creo que se hace los sacos Snyder ahí un poco de la manga. Y para meterlo ahí de prisa y corriendo. No me convence como está metido el... El detective marciano. Y la escena esa que... El detective marciano se transforma en Marta. Para hablar con Lloyd Lane. Todavía estoy intentando... Encontrarle el sentido. Snyder hay que pararle un poco los pies. ¿Vale? Es lo que pienso. Es muy buen director. Sobre todo visualmente. Pero hay que pararle un poco los pies. Porque te hace algunas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y eso del detective marciano es una de ellas. A mí me encantaría que hicieran películas del detective marciano. Pero aquí está metido de una manera que... Que no me convence. Que... Se sacaron eso de la manga y bueno. Pero ya os digo. Una gran película. Que mantiene el tono serio. Y bueno. Que venía trayendo Snyder con El Hombre de Acero y Batman V Superman. Luego... Aquí en el número 2. Pues... No sé muy bien. Porque dependiendo del día me gusta más una que la otra. Y viceversa. Pero bueno. Voy a poner El Hombre de Acero. Que tengo esta edición limitada. Del escudo. Todo esto lo he enseñado 20.000 veces en el canal. Tenéis hasta el unboxing de esto en el canal. Luego tengo esta edición. Del Hombre de Acero. Que es... Incluye cómic. Cómic más película. Y tengo esta edición. Lenticular. También. Como esto es una... Una funda lo que trae. ¿Vale? La funda es lenticular. Por eso me la compré. Y... No sé. Me encanta la película. Tiene también sus cositas de... No sé. Lo del tornado. Que no me convence. Lo de Yorel diciéndole. Ve para allá. Ve para acá. El holograma ese. Raro. Eso tampoco me convence. Pero bueno. Snyder y sus cosas. La película me encanta. Superman volando. La música de Hans Zimmer. Todo eso me... Me flipa. Y... Una película de Superman en condiciones. Con acción. Con su puntito serio. ¿No? También. No tan luminoso. Y... Me hubiera gustado mucho ver una secuela de esta película. Una secuela real. Pues que... Batman V Superman. Era una secuela. Pero... Bueno. De aquella manera. ¿No? Y en el top 1. Voy a poner Batman V Superman. ¿Vale? Que tengo esta edición Digibook. Lenticular. Está muy chula también. Aquí por detrás tenemos Wonder Woman. Y tengo esta edición también en 4K. Que... Me la compré porque... Snyder dijo que tenía la colorimetría corregida. Que incluía la escena IMAX. Y todo eso. Y por eso me la quise comprar. Para tener la versión que Snyder dice que es la mejor. Y... Una película que... Me encanta. Es larga. Esta es la edición Ultimate. ¿Vale? Porque... Recordemos que esta película es esta. No... En cine. Y luego salió una versión Ultimate. En formato doméstico. Esta es la que incluye los 30 minutos. ¿Vale? Entonces... Es una película que... A mí me gusta mucho. Que me entretiene mucho. Que el lútor no me convence mucho. Pero... Lo veo igual. Y... Y que me encanta el momento Marta. Sé que hay gente que... Que odia eso. Pero a mí me gusta. Que... Lo entiendo. Y un peliculón que no me canso de ver. Me la he visto ya varias veces. Y... Yo considero que es la mejor del DCU. Es la mejor porque... También intentaba crear. Ahí estaban creando. No es realmente el universo. Te presentaba a varios personajes de la Liga de la Justicia. Te presentaba a Wonder Woman. Espectacular con esa música. Y... Y al final por aquí estaba. Aquí estaba... El germen, ¿no? De ese universo. Que... Debería de haberse seguido por este camino. ¿Vale? Debería de haberse seguido por este camino. Para llevar a este universo a buen puerto. Pero ahí... Eh... No sé lo que hicieron. A Snyder le dieron una patada en el culo. Y... Y... Y empezaron ahí a hacer películas de... Aves de presa. No sé qué. No sé cuánto. Y dices... Con esto no... Con esto no vamos a ningún lado. Como universo compartido. Esto no interesa a nadie. Hacer películas buenas. Películas serias. Películas con sentido. Películas en las que incluya a varios... Héroes de la Liga de la Justicia. Porque... Yo qué sé. Te pones a pensar y dices tú... Bueno, ¿por qué no habéis hecho una película... En vez de hacer una película de Harley Quinn? ¿Por qué no habéis hecho una película de Linterna Verde? O una película de... De... Marcian Manhunter. O... O una película de... No sé. De... De Cyborg. Incluso. Porque... Venga, ya he puesto. Ya que la he presentado en... En esta ahí en... Liga de la Justicia. ¿Por qué no me haces una película de Cyborg? Estaba en los planes. Pero claro. Todo eso se fue al carete. Hubiera preferido una película de Cyborg... Antes que una película de... Del Escuadrón Suicida. Por ejemplo. Me hubiera gustado más. ¿Sabes? Pienso que Cyborg hubiera sido... Una buena película. Hacía los Robocop. O algo parecido. Quiero deciros que yo también... Siempre veo las versiones extendidas. ¿Vale? El Escuadrón Suicida. La de David Ayer. Tiene una versión extendida. ¿Vale? Que... Yo siempre me pongo la versión extendida. Que incluye unos cuantos minutos más. Con la de... Con la de... Batman V Superman. Lo mismo. Me veo la versión Ultimate. ¿No? Que es la extendida. Entonces este es para mí mi top 1. Ya os digo. Algunas veces... Peleándose ahí con el Hombre de Acero. Espero que os haya gustado este top. Me podéis dejar en los comentarios vuestro top. ¿Vale? Poner mi... Poner vuestro top 17. En... En los comentarios. Que creo que puede estar bastante guay. Que la gente lea vuestros respectivos tops. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y felices fiestas. Y nos vemos. Un saludo y felices fiestas. 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 Un saludo y felices fiestas.